La Vida La rata va con su aroma y la nube con su vento, te perfuman y te duermen como cuando yo te canto. La rata va con su vento, te perfuman y la nube con su vento. Es tanto lo que te quiero. Es tanto lo que te quiero. Si me pide las estrellas, me pido permiso a Dios. Y tú al cielo por ella, si me pide las estrellas. A un canario yo le di. A un canario yo le di. Todo el amor de mi alma lo llevo en el corazón. Porque también soy canaria, todo el amor de mi alma. Es tanto lo que te quiero. Dicen que no soy canario. Yo pregunto a quién lo duda. Yo pregunto a quién lo duda. Yo pregunto a quién lo duda. No.